Un puerto espacial será construido en la ciudad de Talara, ubicada en la región de Piura, informó el Ministerio de Defensa del Perú, con una inversión estimada que supera los mil millones de soles. Este proyecto, llamado SpacePort, encargado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, tiene como objetivo principal facilitar los lanzamientos de cohetes y naves espaciales para vuelos orbitales y suborbitales desde plataformas certificadas. SpacePort contará con plataformas en tierra, desde donde se lanzarán las naves al espacio, además de un centro de control, hangares de preparación, integración y validación, así como las calles de rodaje y despegue, todo ello en un área alejada de la población. La decisión de construir el puerto espacial responde a la estrategia del Perú de posicionarse como el hub espacial clave, aprovechando su posicionamiento geográfico privilegiado, cerca a la línea ecuatorial. Esta ubicación clave representa un ahorro significativo en costos de lanzamiento y operación, lo que promete impulsar el desarrollo tecnológico y científico del país. Esta obra se llevará a cabo bajo la modelidad de proyectos en activos, lo que significa que no compromete recursos públicos ni trasladará riesgos a entidades gubernamentales. Se espera que la construcción del puerto espacial genere empleos, impulse el turismo científico y tecnológico, y fomente una nueva industria en torno a la exploración espacial, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la región de Piura y del país en general. ¿Qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.